Los invitamos a sintonizar su programa Háblale Bonito con nuestra hermana Milka Ramírez, lunes y viernes 7.30 am a 9 am hora centro de México, miércoles de 5 pm a 7 pm hora centro de México, por radio y difusión, la radio que llegó para unirnos, te esperamos. Gracias por ver el video.